¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liax y bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la nueva traducción que posiblemente haya en Geometry Dash 2.2. Pero antes de empezar con este video me gustaría muchísimo que ayudaran a un creador de contenido que pasó lo mismo que yo. Y estoy hablando del posible hackeo de su canal. Este amigo llamado Johnny Dash YouTube tenía 8000 suscriptores y pues tristemente le pasó lo mismo que yo. Te hackearon el canal pero tiene un nuevo canal y te lo dejaré aquí abajo en la descripción. Yo quiero que no pase por lo mismo que pasó conmigo de que algunos no me quisieron apoyar. Pero espero que lo logren apoyar tan siquiera y le den una oportunidad para que vean su trabajo. Porque si es muy difícil volver a crecer en YouTube. Yo tuve la suerte de que no se me complicó demasiado por la información. Y espero que él también logre su cometido, sus logros, etc. Entonces yo no le deseo el mal a nadie de lo mismo que pasamos nosotros. Porque la verdad es como un dolor, o sea imagínate. Yo perdí 19000 subs y estaba a punto de irme con 20000. Y él también perdió, ya iba a punto de los 10000. O sea son ya cantidades un poquito grandes. Sin embargo, si duele un poquito. De todas formas, como les digo, denle una oportunidad a su contenido. Y no quiero que alguien más pase por esto. Si alguien pasó por lo mismo, díganme en los comentarios y yo con gusto les ayudo. Así que ahora sí chicos, vamos a empezar con este video. Bien chicos, pues ya no había tocado un temita de teorías. Porque normalmente yo les traigo información, les traigo información detallada. Y hasta información falsa, la verdad es que lo siento por ese día. Pero bueno, ese ya es otra cosa. Bueno chicos, en esta ocasión mi teoría y posiblemente algo sorprendente que nos tiene Geometry Dashius.2. Es que posiblemente tenga traducción por fin. Ya sea en las letras, ya sea en el tipo de fuentes, etc. Porque toda la comunidad lo estábamos pidiendo. Ya tenemos muchísimo tiempo. Recuerdo que en el 1.8 todavía hubo como una opción para traducir los logros y más cosas. Sin embargo, actualmente creo que ya no está. Pero recuerden que son muy poquitas cosas que traducir. Normalmente la traducción más importante de este juego es en el menú secundario. Que donde están los gauntlets, los fiaturets, etc. Aunque no es muy importante una traducción, se podría venir bien una traducción también en el modo historia. Porque si recuerdan muy bien, hicimos todo el modo historia viendo como lo hacía Guitar. Porque recuerden que no sabemos nosotros inglés y no sabíamos que podíamos hacer. Entonces solamente los bilingües podían hacer este tipo de cosas. Entonces me gustaría también que en el modo historia que se haga como que un poquito de traducción. No completamente si dice Robtop. Pero bueno, que nos ayude un poquito a nosotros que no sabemos inglés. Sobre todo chicos, a la gente que no, ni siquiera sabe el modo historia. Ni siquiera sabe que es Geometry Dash. Pues yo creo que entras a un juego que ni conoces. Y de repente ves que todo está en inglés, pues mejor ni lo juegas. Eso sería un poquito sobre la traducción importante. Pero la traducción un poquito básica sería el tipo de logros. Aunque también es básicamente importante para la gente que le gusten conseguir logros. Pero pues tristemente ya no es tan importante como lo era antes. También me gustaría que traduciaran en el futuro. No sé si en esta actualización o en la 2.3. Es que actualicen un poquito la traducción de la tienda. Porque normalmente también la tienda la hicimos en inglés. Todo, todo el juego la hicimos en inglés. Y también yo no supe cómo entrar a la tienda de la comunidad hasta que vi un video. Entonces también nos ayudaría muchísimo a nosotros que no sabemos inglés. Hacer los secretos del juego. Como por ejemplo, uno de ellos era entrar en la tienda de la comunidad. Entonces es bastante difícil para nosotros también averiguar los secretos de Geometry Dash. Porque como todo está en inglés y algunos no sabemos cómo es que tenemos que hacer cierto acertijo. Pues tenemos que ver un video a la fuerza. Porque la verdad no supimos nunca cómo hacerlo. Entonces díganme su opinión aquí abajo en los comentarios. Posiblemente Robtop trabaje en un futuro de esto sobre la traducción. Aunque mucha gente les va a ayudar. Pero la verdad es que va a ayudar bastante en el modo historia. Pero no tan solo en el tipo de logros, en el tipo de gauntlets, etc. También va a ayudar muchísimo como les digo en el modo de tienda. En cómo descifrar los códigos, etc. Entonces como les digo denme su opinión aquí abajo en los comentarios. Es un video de teorías que ya desde hace mucho tiempo no les traigo un video de teorías. Espero que les haya gustado muchísimo. Y espero que si quieren que yo hable de un tema en específico. Y quieren que dé mi opinión. Pues obviamente díganlo por los comentarios. Y yo con gusto les estaré dando una pequeña opinión. Y dejando un poquito de corazoncitos. Así que una vez dicho todo esto, muchísimas gracias por todo. La verdad es que se los agradezco bastante. Y nos veremos próximamente con un nuevo video. Adiós chicos.